El documental de Netflix, El Estafador de Tinder, ha generado una verdadera agitación mundial, luego de poner en evidencia la modalidad con la que un hombre fue capaz de estafar por millones de dólares a mujeres de distintas partes del mundo. Palabras más, palabras menos, sin caer en el terreno del spoiler, El Estafador de Tinder cuenta la historia de tres mujeres que decidieron desenmascarar al hombre que las cautivó y luego les destrozó la vida. Simón Leviev, el supuesto heredero de un millonario comerciante de diamantes ruso-israelí, cautivador, detallista, generoso, bien portado, quizá el prototipo ideal para una gran mayoría. En realidad, la historia contada en el documental de Netflix estuvo inspirada en el reportaje del medio noruego UVG, que asegura haber estado siguiendo al estafador por meses en distintos países. Según UVG, el modus operandi de Leviev consiste en seducir a las mujeres, con viajes en jet privado, hoteles de lujo y cenas costosas, para meses después pedirles dinero con diferentes excusas, ataques de enemigos, bloqueos a sus tarjetas de crédito, entre otras cosas. Uno de los casos documentados por UVG fue el de Cecil, una mujer que durante 12 meses creyó firmemente que tenía una relación con Leviev tras verse en algunas ocasiones, hasta que un día todo cambió, luego de que supuestamente lo agredieran junto a su guardaespaldas y Leviev empezara a pedirle dinero de forma constante. Al final, señala UVG, tras denunciarlo se entera de que el hombre fue condenado por fraude importante contra tres mujeres finlandesas en 2015. De acuerdo con el medio, Leviev es buscado por fraude en distintos países del mundo y ha sido arrestado y condenado por ello. Una pena a lo mejor pequeña para un hombre que ha arruinado tantas vidas y hoy sigue libre.